¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a continuar con nuestro querido, encantadísimo juego. Y creo que ya compré comida la última vez que vine, pero a jugar. Así que nada, vamos a darle y... Sí, vamos a darle. Primero vamos a dormir. Se va a acabar el día y ya no vamos a poder hacer nada. Nos ganaron la pelea la última y no hemos podido avanzar de eso. O sea, hemos intentado y todo, pero aún seguimos siendo muy débiles. Y se ve fácilmente en nuestro combate, o sea, no quiero decir algo que no es. Lo vemos muy fácilmente. Entonces necesito recuperar esa fortaleza que hay en mí. Y con cada pelea que pueda pelear, lo voy a mejorar, ¿no? Así que... Vamos a intentar ganar, ganar chicos. Ganar plata. Ni de ganar plata en serio. Lo que más necesito. Primero, pero también necesito entrenar, porque si no entreno no voy a ganar plata. Entonces voy a trabajar lo más fuerte que pueda. Tanto en mi entrenamiento, como tanto en mi labor de trabajo, ¿no? Entonces, para ahora sí estoy yendo primero al gimnasio y luego estoy yendo a... Esto... Voy a pelear con alguien que no, no es tan fuerte así que... Puedo tomarlo. Y estos son golpes. Ehm... Me voy a levantar un poco. No. No, 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 no. No. Para. Entonces... Voy a entrenar acá. Y necesito entrenar un poco las rapidez, la verdad. Estoy flaqueando en ese ambiente. Entonces... Voy a... Creo que voy a centrarme acá. Sí. Estoy... Siento que estoy flaqueando en eso. O sea, es una de mis... De mis facetas que más flaqueo. Y... Le digo flaquear en el sentido de ser débil, ¿no? Ehm... Y necesito mejorarla. Si puedo llegar a los cuatro y un poco más. Genial. Entonces ya casi hasta cuatro. Voy a trabajar, porque si no voy a trabajar, me voy a gastar todo... Todo mi dinero. Y necesito trabajar, o sea, es algo que... Plata, plata, plata. Necesito lograr eso. Es... O sea, es una cosa por la otra. Porque si voy a entrar a otras peleas, el tipo es muy ágil. Y yo soy muy resistente y algo de pelea tengo. Ehm... Entonces a lo mejor debería quitar esto y poner esto. Son... Seis... Seis... Seis y seis. Voy a probar. Me encantan las patadas, no digo que no. Pero... Estoy intentando también cambiar un poco mi estilo de pelea. O sea... Wow... El tipo si me... Me pegó unas buenas. Realmente que sí. O sea... Creo que no estoy peleando tan 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 bien. Y yo sé que soy más fuerte que el ojo. No. No, no, no. Voy a tener que cambiar. El tipo es muy ágil. Entonces... Entonces... Entonces voy a... Lo voy a juntar con esta. Wow higher. vamos a ver porque ese low kick se ve bueno pero me está pegando muy fuerte de hecho que si ya ni siquiera tengo estamina osea que no se veamos osea nunca me ha pasado que me quede sin estamina de hecho pero acá me van a pegar osea siempre me que siempre tenía esta vez me han masacrado así que nada que pueda hacer pierna doblada entonces acá me dice W unlock the turner and branch wager entonces acá puedo poner otro skill que se va a hacer el que voy a comprar de todas maneras y voy a irme a comprar comida es como lo necesario que necesito no se la verdad que si me pegaron bastante fuerte entonces yo se que esto no va a bajar pero necesito igual ganar no se peleas y para ganar puntajes osea y para ser más fuerte osea aún me faltan mucho osea esto es budget que es como que esquivar esto es para rompehuesos entonces veamos pues no se no se si está bien combinado realmente osea pareciera que si yo no es lo que veo pero no se o por lo menos el otro a lo mejor era muy fuerte no tengo idea pero igual me estoy quedando con poca estamina si se dan cuenta entonces tengo que ver que estoy haciendo mal porque hay algo que está ocupando demasiada estamina pero no se que es pero no puedo quedarme con poca estamina por ejemplo ya esto me quita cuanto 6 agregue ese y puse high punch y eso son patadas pero es prácticamente lo mismo osea 2 no se la verdad no se que puede ser que me este poniendo en la balanza y ahí ven me pegó y pasa eso que me quedo sin estamina realmente es como que malo cuando claro cuando paro a descansar estamos bien pero cuando lo tiro al sol y todo estamos bien pero no se la verdad que no 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 los veo tan bien los voy a emergir la mañana y voy a ir a entrenar yo debería entrenar velocidad no debería estar entrenando tanto eso la verdad en serio velocidad saque a otra si eso no es bueno velocidad y estamina velocidad es lo que más he descuidado por decirlo de alguna forma es como que mi punto débil en este momento o o acá me voy a ir acá el boxeo eso creo que es solamente velocidad osea me centro solamente en velocidad ehm y si puedo subir a 5 la estamina genial porque el día se va a acabar ahora si quiero no se bajó un montón no 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 quiero no entonces esto es lo último que voy a entrenar entonces necesito mantener elevado eso en serio voy a dejarlo ahí no lo voy a hacer más porque no tengo tampoco tanta plata o sea no tengo hambre y trabajando obviamente voy a perder ese poquito de hambre que tengo o sea esa poquita de comida que tengo o sea necesito igual recuperarme ¿no? porque el trabajo funciona en base a lo que podamos lograr en el sentido de la comida o de la vida o de la vida por decirlo así o sea o estamina no comida y estamina eso se basa en eso se basa en eso se basa en eso y tengo una pelea ahí no se si ir o no por la pelea en serio que estoy con un día todavía de fatiga o sea que no creo que vaya tengo que seguir entrenando es fundamental es fundamental realmente es fundamental o sea para la cantidad que pierdo o sea es como que muchísimo entonces ahora si le di a velocidad y si se dan cuenta soy más rápido que antes así que nada chicos me voy a ir despidiendo por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben que denle a velocidad y a estamina y un poco a daño que es algo que también tienen que darle así que eso chicos ya saben suscribanse al canal acá arriba dejenme un like en el video comenten en el video saben que abajo me dan el link y segunete al equipo le hacen click los va a ayudar directamente a TGN desde ahí pueden contactarse con ellos ver si es que realmente quedan en el equipo si fuera el caso chicos ya saben no filmen inmediatamente el contrato asegúrense de realmente que están filmando lo que ustedes desean filmar para su canal y eso chicos si es que encuentran que es justo y creen que va a ser bueno para ustedes adelante filmenlo de lo contrario no lo hagan y eso chicos los veo en un próximo episodio de punch club eso no era fight club jajaja y por lo que ven perdí 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 la pelea y mi ranking se mantiene o sea 126 y estos tipos ya son unos monstruos esto va a ser lo último que vamos a hacer el día de entonces me voy a dedicar más a eso en serio se los digo velocidad y de todo un poco tampoco quiero bajar fuerza pero si quiero dedicarle un poco de tiempo a velocidad en serio o sea velocidad es importante si puedo darle todo un poco es como que lo genial pero igual velocidad me me interesa muchísimo creo que la velocidad es como que muy básica en el tema de pelea o sea por lo menos para mi es básica a ver si pudiera dejar el skill ese en en este ven mantenerlo en en necesito una pelea más una pelea una pelea para mantenerlo en 4 por decirlo así lo necesito así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy cuídense y los veo en un próximo episodio de Fight Punch eso